¿Qué hay bros? Estamos en un video aquí en mi canal y soy muy feliz, muy contento de estar nuevamente con ustedes El día de hoy les traemos un video sumamente especial porque les traemos regalito, paquetito de regalo al canal Es un video, es un regalo que he tardado un poquito en recopilar y lo hemos ordenado de manera que puedan entenderlo bastante, bastante bien Y como han leído en el título les vamos a estar regalando un paquete completo de animaciones para After Effects Que van a estar utilizando en sus videos, en sus proyectos, sus jugadas y también ¿por qué no? en sus directos Va a ser un paquete muy muy completo que les hemos y les estamos trayendo aquí con mucho cariño Así que si por favor no te has suscrito, te recomiendo que te suscribas porque vas a recibir muchísimo contenido, regalos, tutoriales y muchas cosas más No quiero enrollarme más, vamos a aprender cómo descargar y cómo también, cómo poder editar cada uno de nuestros elementos en nuestro programa de After Effects Así que venga, ¡vamos a comenzar! Muy bien, ahora sí vamos a comenzar Lo primero que tenemos que hacer es entrar al link de la descripción que nos va a llevar directamente a este link Le vamos a ir donde dice ir al sitio Aquí mismo es muy sencillo, no es una publicidad nada agresiva Realmente solamente hay que darle clic donde dice suscribirse Los va a llevar a mi canal y le vamos a dar donde dice suscribirse En este caso yo no lo voy a hacer Y lo único que vamos a hacer es esperar los segunditos Aquí me marca 40 segundos porque yo ya lo he hecho como 10 veces Así que les marcará unos 10, 15 segundos Y ya una vez hecho esto, vamos a ir donde dice ir al link Una vez hecho esto, nos va a llevar directamente al link de media para Hay que descargar el archivo que realmente pesa muy muy poco Y vamos a tener un archivo RAR Sería directamente este Aquí mismo vamos a dar clic derecho, extraer aquí Y se nos va a extraer esta carpetica Esta carpetica va a contener todos los archivos que vamos a estar necesitando Lo primero y más importante es darle clic donde dice fuentes Y descargar e instalar todas estas fuentes Aquí les he dejado los links Así que una vez que lo hemos hecho, esto para que no tengamos ningún error Vamos a dar doble clic donde dice social media elements Aquí nos va a abrir directamente el programa de After Effects Y vamos a comenzar a ver que es lo que tiene nuestro archivo Aquí tenemos todos los elementos Yo se los he recopilado de una manera más sencilla que lo podamos ver Aquí por ejemplo si damos clic donde dice YouTube Nos va a abrir directamente todas las animaciones de YouTube Y como se pueden dar cuenta las animaciones son sumamente geniales Se ve sumamente profesional Y lo vamos a poder agregar directamente a nuestro canal Si nosotros damos enter nos vamos a dar cuenta Se lo voy a poner al 100 Y aquí la resolución yo se los recomiendo en cuarta Para que puedan visualizar de manera fluida Así que nos podemos dar cuenta que se ve sumamente bien Y para editarlo es bien bien pero bien sencillo Lo único que vamos a hacer es por ejemplo dar clic O aquí podemos visualizar cuál es la que tenemos Por ejemplo yo quiero editar no sé Quiero editar este Por ejemplo voy a dar doble clic Aquí mismo podemos dar doble clic Y aquí mismo por ejemplo donde dice te quiero Pues vamos editando doble clic Y podemos colocar rubanos así O por ejemplo aquí en felicidades Pues podemos dar doble clic y colocar Congratulation no sé Hola Y listo Simplemente aquí lo vamos cerrando Aquí vaya me dice que no ponga las mayúsculas Y aquí donde dice God YouTube Pues ya lo puedo por ejemplo Lo puedo incluir ya sea en un video Como lo exporto es bien sencillo Aquí nos podemos dar cuenta Vaya que tiene formato transparente Así que vamos a irnos a donde dice composición Donde dice agregar a la cola de procesamiento Y aquí mismo donde dice output Lo que vamos a dar clic Vamos a elegir el formato quicktime Vamos a elegir rgb más alfa Aquí millones de colores Formato options Animation Aquí hay que desactivarlo Lo podemos poner en off Porque no tenemos realmente sonido Y listo Le vamos a dar donde dice renderizar Aquí vamos a elegir donde guardarlo Y listo Aquí ya lo podemos renderizar Esto es para poder renderizarlo en formato transparente Vamos a ver igual un poquito más de nuestro paquete Para que vean que contiene Si nosotros nos vamos directamente No sé A Instagram Nos vamos a dar cuenta Que contiene ahora sí que muy Igual lo voy a poner en un tercio Nos vamos a poder dar cuenta Que contiene ahora sí que animaciones Bastante Bastante Buenas Y lo mismo Por ejemplo Si quiero editar No sé ¿Te gusta mi canal? Aquí Le vamos a dar doble clic Aquí mismo ¿Te gusta mi canal? ¿Te gustan los tacos? Y aquí mismo Lo que vamos a estar haciendo Es que Pues en sí Lo podemos igual editar No lo podemos editar Lo cerramos Y aquí mismo De igual manera Pues lo podemos exportar Igual Aquí nos damos cuenta Que es transparente Pues vamos a ir a composición Agrega la cola de procesamiento Y lo exportamos De la misma manera Perfecto Muy bien Nos vamos a ir a donde dice Facebook Y aquí mismo Pues es completamente lo mismo Bueno nos podemos dar cuenta Las animaciones Bueno está en full Vamos a ponerlo en cuarto Se ven sumamente geniales Podemos editar directamente Desde los comentarios Aquí esta es para agregar Una fotografía Y que la animación salga de manera Por ejemplo Salga así Y ya nosotros agregamos Una fotografía Esto es bien sencillo Y pues igual De igual manera Es editar Podemos editar el texto El título Este es lo que dice Like Comentario Etcétera Etcétera Entonces por ejemplo Aquí si nosotros queremos Colocar la fotografía La colocaríamos aquí Podemos Por ejemplo Voy a presionar Control y Voy a colocar Por ejemplo Esta tipografía Digo perdón Esta fotografía La colocamos así Le damos clic aquí Y nos podemos dar cuenta Que nos la integra De manera fácil Y de manera sencilla A nuestra composición Igual ya podemos renderizarlo Podemos cerrar esto Y como nos podemos dar cuenta Se ve sumamente genial Y la verdad Que nosotros Ahora si que podemos Tener videos Bastante Bastante Interactivos De una manera Sumamente sencilla Sumamente rápida Y ahora si Que totalmente Gratis Bueno Espero que les haya gustado Ha sido un video Muy muy rápido Pero con mucho Con mucho cariño Ya saben que Estos videos Estos regalos Los traigo con todo Mi corazón Y bueno Espero que los disfruten Que los aprovechen Y que se suscriban Que para mi Es muy muy importante Y agradezco Cada vez que comentan Le dan like Y se suscriben Los veo también en Twitch Aquí les dejo el link Para que puedan Igual pasar a saludar Ahí vamos a estar En vivo Y en directo Casi todos los días Y venga Les mando un abrazo Un besote Y venga Gracias por ver Comentar Y suscribirse Despierro Bye 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 ¡Suscríbete al canal!